Agradecer nuevamente al Ministro del Interior y al Gobierno Nacional por las cámaras que nos están aportando a nuestra ciudad, las que serán muy importantes para la vigilancia y el control de la delincuencia y para darle a los ciudadanos por lo menos una sensación de seguridad que les permita a ellos circular libre y tranquilamente por el espacio público. Y dije sensación de seguridad porque para generar la verdadera seguridad nos toca primero derrotar la corrupción, que es la verdadera causa de la inseguridad. Si nosotros no somos capaces de derrotar la corrupción, no vamos a tener seguridad. Y uno de los factores también generadores de esa detención de los códigos de comportamiento del manejo del tesoro público es a lograr la seguridad y a lograr la inclusión social a través del vuelo sobre los recursos. Señor Ministro, vamos a tocar un tema que es la paz, que usted tanto ha trabajado y todo lo Colombia se lo reconoce junto con el esfuerzo que ha hecho todo el Gobierno Nacional desde el señor Presidente de la República de Paraguay. Esta situación de inseguridad que se repite en la mayoría de las economías en desarrollo es un fenómeno que afecta fundamentalmente a una población indefensa ante la creciente amenaza de jóvenes desocupados que se encuentran en la delincuencia como único, prácticamente único modo de vida. y con la normativa que hay, terminan en procesos, procesos que terminan con una sentencia de detención por pequeñas cosas, robarse un celular, robarse algo en los zapatos, los tenis, hacer un pequeño atraco. Pero esa es la consecuencia y la causa, eso es lo que estamos empeñados en esta alcaldía a atacar las causas. Y las causas se logran al menos menguar aplicándole el tesoro público sobre todo a los más pobres de Bucaramanga. Y cómo lo aplicamos, mejorándole las condiciones de recreación, las canchas, mejorándole los colegios, mejorándole las escuelas, mejorándole los salones comunales que no hemos empezado a ejecutar, pero ya empezamos a sacar de la inercia ese barco que no nos permitía hacer nada, y que todos saben los orígenes por qué no hacíamos. Miremos los famosos ninis, ni trabaja, ni estudia. Es un fenómeno que está ocurriendo no solamente en Bucaramanga, sino en toda Colombia y en América Latina, producto de la falta de oportunidades, porque la tecnología ha eliminado puestos de trabajo y la vegetación nos reproducimos más velozmente de lo que tiene la capacidad del aparato productivo de enganchar gente. Yo tengo una pequeña empresa, y hace dos o tres, cuatro años, no enganchamos ni uno, ni uno. Y en Bucaramanga, señor ministro, y señores asistentes, hay cien mil estudiantes en la universidad, de los cuales pongamos en términos totales 60.000 que sean de afuera, y 40.000 de aquí, y 40.000 que 20.000 de serpe. Nos quedan, señor ministro, 20.000 para repartir en 10 semestres con el supuesto de que las carreras duren 10 semestres. Quiere decir que cada 16 semanas, que es un semestre, sacamos a la calle 2.000 profesionales. Yo le pregunto qué van a hacer. Se me riza la piel de pensar el futuro de esa gente. Y aquí la alcaldía, que todos aspiran a trabajar en el gobierno, no es capaz de atender en mínima cuota esa demanda, esa oferta que hay. Son gente que algunos consiguieron créditos en el ICT para terminar. ¿Con qué nos van a pagar si no hay generación de recursos? No hay ampliación de la base de la SED. Y en economías capitalistas, la única manera de enganchar gente en una empresa es cuando agrega valor. Nadie va a contratar gente que no agregue valor al balance. Ningún empresario va a meter a nadie si no le saca lo que le paga con toda la carga prestacional y tener una expectativa de agregar valor. Esa reflexión es buena, que la vamos haciendo cuando usted ve sentado. Yo, lástima que no estuviera para joven, porque sería el ministro de Obras Públicas de Colombia en su gobierno. Entonces, mire los retos que va a tener. Que es la, el trabajo. Si hay trabajo digno para todos, vamos a generar seguridad. El resto es imposible. Las cámaras son un apoyo, pero no es la solución. Porque la solución es que todos tengamos una fuente de ingresos. Una fuente de ingresos que sea formal, para que podamos cotizar a salud, a depensión, a la seguridad social, a riesgos. Yo veo, honestamente, y me preocupo por ver la cantidad de gente, señor ministro, que llega de aquí a la alcaldía a pedir trabajo. Por trabajo que lo considero que ellos tienen legítimamente, para que pedirlo. Y tenerles que decir que no. Combatir la corrupción es atacar las causas profundas de la inseguridad. Estaría muy bueno que contáramos también con unas cámaras que sirvan para enfocar el problema de la corrupción y no sólo para observar la inseguridad que ella genera. En el gobierno de los ciudadanos, estamos comprometidos con los valores de la lógica, la ética y la estética, que algunos fueron incrédulos, que decían eso no lo entiende nadie. Eso que es la lógica y política, que es la ética y que es la estética. Y con eso que no entendieron, les ganamos las elecciones. Y apreciamos todos los aportes que contribuyan a comentar y expandir estos valores que buscan mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Yo los invito a todos a derrotar la ilógica de la politiquería que compra votos y nos regala abandono, desolación, falsa y ruina. Y los invito a que entren en la lógica de la ética que pone la estética al servicio de la gente. Muchas gracias.